hola soy el bionce estamos nuevamente en el canal donde juego lo que quiera y no lo que está de moda este juego no es nuevo hace poco lo rebajaron y decidí comprarlo en teoría si te gusta la saga dark souls este juego te llegará a gustar tengo entendido que tiene ciertas cosas como un like a souls pero bueno eso lo vamos a analizar aquí juntos en este gameplay que la idea es pasar todo el juego en vídeo vamos a ver el new game y ya cuando empezamos con el nuevo game nos damos cuenta que eso de ser un dark souls es ponerse un título muy grande simplemente por el hecho de que podemos escoger dificultad en dark souls no se puede escoger dificultad o sea tienes que parir y parir y parir hasta que logras matar al enemigo bueno si los juegos ponen dificultades ya le mata eso que hace un souls podrían poner ese ese sistema en el cual si pierde si pierde si pierde la dificultad va bajando cosa que tampoco estoy de acuerdo con eso la idea es que te equivoques y te equivoques y te equivoques hasta que por fin logres derrotar al enemigo bueno y se escoge la dificultad pero siempre puedes cambiar la dificultad en el menú de opciones ok una ventaja que tienen los juegos en los cuales podemos cambiar la dificultad es que podemos empezar a jugar en la dificultad más alta entonces eso sería bueno porque empezamos en la más alta a ver qué tan alto es y ya si tenemos problemas pues bajamos la dificultad vamos a ver qué dice sobre la dificultad porque a veces también son injustas utilizar todo su equipamiento para sobrevivir bueno y no sé si jugar en el commander y ya si la cosa se pone muy fea bajar la dificultad es lo que podemos hacer personal log mission specialist kate ward sentient contact asesment and responsteam we always wondered if we're alone in the universe we observed and explored but found nothing until now esas que andaban buscando vida me suena como una película nada más que aquí sí vamos a encontrar vida en la película nunca encuentran los que no lo he es que está diciendo que la vida la vida eso no se puede la vida lo que es la vida la vida la vida lo que es la vida y Bueno, la portada del juego se parece mucho a la Lara Croft del nuevo Tomb Raider. Pero ya jugándola no se parece tanto por dicha. Simplemente que tiene el pelo del mismo color. Miren esta forma de... ...entrar a tocar cosas. Uy, el mouse está súper rápido. Vamos a bajarle como siempre cuando uno empieza a jugar. Tampoco mucho porque él no se ve en su totalidad un juego de disparos. Tenemos que asegurar de que quede rápido para poder voltearnos. Y tenemos que golpear a algún enemigo. No me gusta esta forma de entrar a revisar las mesas. Pero bueno. Hay mucha mierda que ver. El juego en este momento está teniendo un problema gráfico. Que es anti-aliasing. No, anti-aliasing no. V-Sync. Que se está partiendo. Listo. Ya con el V-Sync. Ya no debería pasar eso. Excelente. No encuentro botón de correr. Hay más habitaciones para revisar. Pero me gustaría entrar a la acción. Siempre que empezamos con un juego. Sucede eso. Mucha mierda que ver. Y bueno. Podemos ver esto también. ¿Qué será? Para analizar los órganos. Yo creo que me ha descubierto un modo para dar el poder que necesitamos para la acción. Yo me conectar los órganos directamente a la acción. Wow. ¿Cierto? ¡Muchas! Yo creo que va a funcionar. Pero... Yo creo que nos va a dar un modo para comenzar el proceso con... ... de cerca de 500.000 volts. ¿Tienes que tenemos los órganos SLD-26 en la sala de equipos? Sí. Yo creo que tenemos uno o dos. Pero ¿por qué te... Oh. Oh. Eh, bueno, nos dicen a dónde ir Eso ya también lo hace Un juego muy diferente a un Souls En el cual nunca nos dicen a dónde ir Pereza, estar abriendo las maletas Y estas mierdas, eso no me gusta Bueno, si va a ser un juego de investigación En algún momento y tenemos que estar viendo Las cosas así por algo En especial si hay puzles Va a ser útil que los menús sean así, pero Bueno, terminamos esto Vamos a la siguiente zona Esto que es solo para poner las cosas Bueno, esto sí fue una especie de puzle Pero... No sé si este sistemita me va a llegar a gustar Porque... Ya lo estoy despreciando un poco Tal vez porque estoy grabando Tal vez por eso Si uno juega solo es diferente Pero cuando está grabando Quiere ir más al... Al grano Bueno, listo Y ya listo Agárrelo No lo agarra Sabes que hay que ponerle esto A la puta Bueno, agarramos ya el arma Tenemos el arma Bueno, puse un temporizador Para que los videos no queden más de una hora Esa sería como la idea De que los videos no queden más de una hora Así que voy a poner el temporizador Y vamos a ver que logramos explorar En esta primera hora de juego Ok, listo Y ahora Ok, go to engine room Unboss the reactor energy Si Pero no es acá Porque me dicen que venga acá Voy a estar al botón de correr Mike ¡Ya disparé! ¡Returno a Vera! ¡Vamos! Guardar el arma Porquería Ahora estamos desarmados, ojalá no suceda un desmadre Bueno, vamos a ver qué sucede La energía excesiva parece que ha hecho el tráfico El arroyo está cerrado en el metahedron Y está funcionando cerca de 200% de su eficiencia Dice la palabra, comandante En un momento, Dr. Ward Team ¿Puedo tener tu atención, por favor? Desde el sol de la humanidad Nuestra especie ha mirado hacia los cielos Y se preguntó, si somos realmente solos Bueno, seis meses atrás, tuvimos nuestra respuesta Y con eso, vinieron nuevas preguntas ¿Qué es este objeto en frente de nosotros? ¿Dónde viene? ¿Quién lo envió? ¿Por qué? ¿Los gobiernos, líderes, pensadores y comunes discutieron el significado de este evento? Estamos entrenando Estamos preparando El equipo de Scar Ahora, todo el mundo está refletiendo en nosotros Nosotros somos sueños y scepticos Nosotros somos exploradores y pioneros Con corazones Con corazones Con corazones Con resolución Con confinamiento Con confinamiento Con ciencia Con corazones Nosotros vamos a dar el mundo sus respuestas Y en este momento histórico En la conjunción de esperanzas y esperanzas No hay nadie No hay personas que me gustaría enfrentar los desconocidos Con Dr. Ward Tienes los honros Hacemos esto Sí, comandante ¿Tienes miedo? Sí, comandante ¿Tienes miedo? Yo pensé que los pilotos de la armada fueron entrenados no ser Nosotros entrenados para controlarlo El miedo nos mantiene ¿Cómo estás contando, doctor? Oh, yo estoy 100% ¿Tienes miedo? Entonces ¿Crees que es una arma? Bueno, una arma es un concepto muy humana Tal vez lo que entendemos como una arma es solo un herramienta Espera Scala El nivel de Metahedron está aumentando rapidamente ¿Qué pasa? 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 El salario está bajando ¿La acción? El sensor está deslizando ¿Están deslizando? para el generador de la equipa ¿Tienes que recorre? Mira El Metahedron es... 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 El Hermes está siendo cortado Haga todos Dr. Ward Kate bueno terminamos con ese inicio aburrido hay que escanear un montón de cosas dice ahí bueno aquí sí se parece a la Lara Croft del nuevo Tomb Raider qué cambio un poquito, sí si no, no mucho, pero... un poco qué mierda es la hermana en el futuro no la hermana en el futuro es la... la hija, la hija la tataranieta de... de Lara Croft porque estamos en un futuro supongo que estamos en un futuro no veis si en algún momento dijeron qué año era y ahora empezamos con las mecánicas souls en un juego que... bueno... es como... no sé un Tomb Raider en el espacio bueno ya encontramos extraterrestres que estamos dentro del planeta o dentro del... triángulo ese bueno el Metatron le decían sí, bueno así se va a acabar la estamina como en un souls prepárense tal vez el juego es... extremadamente difícil en la dificultad que puse y... va a costar demasiado una escaladita eso sí faltan los souls que podamos escalar y hacer... diferentes cosas no con un personaje tan tieso que no puede brincarse ni una piedrita aunque no estoy diciendo que el personaje de este juego vaya a ser diferente pero por lo menos puede medio escalar ahí... muy árido todo muy muerto por lo menos por ahora a futuro no sabemos qué tipo de biomas van a aparecer y el... el Metatron está en el aire entonces probablemente caímos en el planeta miren y allá va a estar el primer protector seguro eh como en Dark Souls jajajaja bueno y no sé parece un... 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 vamos a ver si es una zona para pelear me parece que es una zona para pelear vamos a hacer el tutorial de batalla mira pantalón más extraño le pusieron a esta mujer parece que anda eh... una mantilla y... la hicieron súper plana a la pobrecita no sabe si por corrección política o porque son astronautas o quién sabe qué mierda pero nada costaba darle un poquito de volumen para que sea más agradable el personaje que estamos viendo si no ponen un hombre a los hombres no les da miedo siempre es darle musculatura y... y darles... eh... acuerparlos y por lo menos uno dice ah, tengo un personaje fuerte pero ponen a una mujer y les quitan sus... eh... cualidades bonitas entonces uno dice ¿para qué pusieron una mujer? o sea... por favor no sé para qué bajamos acá porque no hay ni mierda entonces voy a entrar a lo que parece el... el ring de pelea el ring de batalla el ring de batalla este juego enorme lo configuró NVIDIA entonces... bueno... odio esos juegos que no se pueden... eh... configurar por medio del... del NVIDIA EXPERIENCE no sé... pero está en todo en lo alto según con el auto de TEC entonces estamos a full gráficos gráficos son bastante normales no es algo muy exagerado que digamos pero obviamente jugarlo así a full mucho mejor que... que si no puedes jugarlo hay cosillas que se ven bonitas lo que haces la estructura alienALLY eh... recuerdos escape the mysteries... the mystery... re... MOUSTROS mutaciones ah la puta... y usted qué quítese pero eso parecen recuerdos pero ya no quiere caminar bueno aunque no le hicieron el cuerpo así lo mejor por lo menos la cara el rostro sí bastante bien con sus labios carnosos y todo vamos a ver qué hay acá esto es como una hoguera un punto de reaparición bueno ya aquí un poquito diferente poquito de interacción de la de las plantas con nosotros no no está mal pero tampoco está tan bueno como en otros juegos ya empezamos con estos mini puzles bien y tenemos un cuchillito empezamos espada nivel 1 ajá tenemos un inventario bien vamos al inventario a ver qué tal listo para que quiero loguear Ah no, loggear Idiota Aquí están las Todo lo demás Es que hay juegos en que si uno se loggea Para tener extras o cosas así Bueno aquí van apareciendo todas las cosas Que nunca leemos y las vamos aprendiendo A como vamos avanzando Pero bueno, sacar el tiempo para leerla siempre es bueno Pero no las voy a leer mientras estoy grabando Porque la idea es que No perder tanto tiempo Y avanzar lo más posible cada vez que grabo Aparecieron las Cosas Listo Y un enemiguito, seguramente es fuerte No creo que sea Tan fácil el juego Pero bueno, no es tan difícil Como otros juegos en que Los primeros enemigos te matan Eso bueno Ella me dice que es el enemigo ¿Vieron? No tengo que leerlo Muy bien Aunque seguramente va a aparecer en Loki Vamos a poderlo leer Ah bueno, ella lo dice Entonces ¿para qué me lo marcan? No me estoy marcando todo Porque nos entra esa obsesión De que no queremos Que esté el simbolito acá De que tenemos una notificación Ay Yo me imagino que En manada Si son complicados Bueno Tenemos materiales Que ir recolectando Ya estoy bajo de vida Sería bueno ver si hay mods Para cambiarle la skin a ella Que ya la comunidad Modder haya hecho lo suyo La junté Bueno, aquí hay varias cosillas Pero Lo que me extraña O lo que me parece extraño Es que por ahí arriba Parece que se pudiera pasar también Aquí hay algo Una cajita Tal vez encontremos algo Que no sea útil Bueno, me gusta eso De que vaya apareciendo Con voz Lo que vayamos encontrando Y no tener que leer tanto Bueno, o sea Siempre hay que leer Pero En mi caso Que no soy tan No soy bilingüe Me entiendo el inglés Pero un poco Uy, miren Aquí está el arma ¡Uh! Excelente Y bueno ¿Y ahora qué? ¿La espadita qué? ¿Cómo la uso? La espada se usa Sin sacar el arma Y el arma Y el arma se saca Sacando el arma ¿Eh? Como en cualquier juego Genial Entonces la espada No sirve como cosa Defensiva Porque No tenemos un botón Así como para cubrirse ¡Ay! ¡La puta! ¡No! 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 Se ve como el pantano No quiero gastar munición A lo tonto Digamos ¡Ay! Bien Crítico No sé Pero si me asustó Ellos serían Débiles contra el fuego Es lo que dice Con esta planta Podría hacer munición Quien sabe Ah Como lo que tiro Es electricidad Ya veremos Cómo es el crafting Cómo conseguir munición Esas cosillas Si no nos iban a dejar pasar Si no teníamos El arma Bueno Qué forma de abrirse Eso fue desintegrar La puerta Dugging Bueno Ya nos están enseñando Por fin A esquivar Pero si yo no hubiera esquivado Desde Desde que empecé Ahí son los Le iba a dar cuerpo a cuerpo Para no tener que Eso Hay que darle cuando va a escupir Estoy envenenado Me voy a morir Excelente Me mataron Bueno Qué pasa Cuando nos matan Qué perdemos No sé No sé qué perdemos Pero sí Sé que Nos devuelven Y vamos a tener que avanzar Esto va a hacer que el juego Sea Ay Reaparecen los enemigos Como en un Souls Wow Eso sí No me lo esperaba Reaparecen los enemigos Oh mierda Sí va a ser un juego Complicadito No puede ser Bueno Ya saben Lo que pasa Cuando uno muere O sea Es una mierda Me parece Que sí va a ser Un juego difícil Ah bueno Aparecimos acá De una vez Ay Voy a tener más cuidado Esta vez Solo le puedo dar uno A la vez Porque el otro Me escupe Y me Mata Ay No le di bien A tiempo Ay No Es que ya Ahora sí Que estoy Fallando Pero a lo idiota Bueno Bueno ya No hay que esperar A que abra El hocico Uno le puede dar En la cabeza Pero miren que El envenenamiento Es tan fuerte Que Que me muero Si me envenenan Una vez Bueno gente Ya morí dos veces Estas sí Las van a ver Estas no las voy a Recortar Podremos Uirle a los enemigos Como hacemos En los zoos Cuando ya estamos Aburridos De matarlos Tantas veces Ay También escupen Veneno No puede ser No Ese fue el que salió Del pantano No 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 les puedo huir Si Fatal Ok Gente No les podemos huir Porque son arañitas Muy rápidas Y nos van a Estar Tocando las bolas En todo momento Uff Ya morí varias veces Ahora sí Lo podemos catalogar Como un souls ¿Le bajaría La dificultad De futuro? No sé Tenemos que ver Cómo me voy Cómo me va Con los jefes Tengo el reto De pasarlo En la dificultad Más alta Tengo que tener Cuidado Con la estamina Cuando estoy Dando ese combo Porque ellos Pueden morir Con solo un combo Pero si se nos Gasta la estamina Les vamos a dar Tiempo a que nos golpeen Listo Ahora sí Voy más en serio Voy más Enojado Y en ponderada Que nunca Vámonos Ahora sí Voy a agarrar El headshot Ay la puta Eso No me golpeó De pura casualidad Bueno Por lo menos Saben Hacer enemigos Bien molestos Porque Que te envenenen Desde el inicio Del juego Espero no envenenarme Por meterme A este lago Ellos no me sueltan Nada No Pero bueno Hay algo ahí Es un punto de reparición O sea que Que es eso Las habilidades De uno Es que eso Lo podemos escuchar Extrañale Cube Es nebular Wave Sí Información directa Al cerebro Pero No veo un menú Como para subir Mis habilidades Entonces no sé Si será para eso Aquí está El menú de habilidades ¡Ah! Lo encontré Gente Pero todavía No me han dicho Que suba habilidades Y no tiene que ver Con el Con el cubo Seguramente Porque Ok Y aquí está Todo lo de las habilidades Ella va a ir desbloqueando nuevas habilidades Pero también podemos gastar En Cenobiología Y ingeniería O sea Nos dirigimos más Hacia el escaneo De seres vivos O nos dirigimos más Hacia la ingeniería Seguramente son las ¿Qué? Putas ¿Qué? Supongo que hay que matar El grande No El grande explota Y todos se mueren Debi Hace rato Dispararle al grande No me dio la cabeza Por hacerlo Ay no Qué tramposos Me estoy muriendo Otra vez De toxicidad Bueno Ahí dice Que tengo unas cosillas Para recargar la vida Son estas No ¿Con qué botón Se usa eso? Ah no Esas son las municiones No tengo con qué recargar la vida Sí Seguramente me voy a volver a morir Gente Parece que sí Esa es la munición Miren Ahora hay unas medusas extrañas Con el Q Ah Excelente Y ahora ¿Cómo se recarga la vida? No sé Pero sigue envenenado Ya 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 Se fue el envenenamiento Todo acá Te quiere matar Todo acá Peligroso es ¿Qué será esto? Una bengalita Si no tenemos Suficientes balas Ah bueno Excelente Nos dan mucha munición En todos lados Sí Esa es la munición Esas plantitas Son una maravilla Siendo el inicio del juego Aparece el pilar Para usar Entonces Un punto de respawn En caso de morir Interacte con el pilar Repelice tu Amo Power, stamina Respawn Enemis Aparecen los enemigos Cuando inter Hijo de puta Cuando interactúo con Con el pilar Los enemigos aparecen nuevamente Qué tristeza ¿Y ustedes qué son? Bueno, tenemos la hoguera Pero Yo no la toqué Ah bueno, no la he tocado En serio Y se reaparecerá esto También Bueno Tenemos punto de respawn Gente Bueno, vámonos acá Por los cables Qué es eso Fibra Ahí tengo que pasar Suavecito Suavecito O sea Lentamente Ah, con el E Vamos ahí Como si fuera Cualquier otro juego Que he jugado Últimamente Como por ejemplo El Devil West Son inflamables Explotan No sé si dispararlo Una plantita Uy, tengo un extracto incendiario Podría usarlo en la misma arma Agile Inflamable Chemical Compone Can be used As thermic Projectile ¿Cómo lo hago? Saco el arma Presiono el R No Así se hace en todo juego Bueno No Tal vez ahorita me expliquen Cómo utilizar el fuego Eso elemental Siempre Siempre es un buen agregado New entry I did How did it look Ay, bueno En el inventario Tengo así La cosita está nueva Aquí son tutoriales Aquí son plantitas Aquí son Sonidos Y en cuanto a las misiones No sé qué putas Tengo que explorar Este Búnker Aquí sí No hay que moverse No, no hay que moverse Commander Richard Robinson Log entry Ever since I left The Hermes I It's been getting worse The growth I have to get it off I've I've salvaged Some Electrical components I might be able to craft An incendiary device With the MPU Burn the growth The body must be cleansed Ever since he left The Hermes But We were just there He 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 Bueno, ahí sí estuvo interesante Este es el El módulo térmico Que es un crafting Y vamos a tener que craftear mierdas ¿Qué pasa? Sí Puedo printar un emetor custom Con el MPU Conéctarlo con el módulo térmico Y detenerlo todo A la espalda de welder Y abajo tenemos el módulo térmico Diferentes weapons pueden trigger Certains afectados en los enemigos Suceso de la poison Llega ¿Qué pasa? ¿O te ayudas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Si, ahí nos van a decir Que es lo que le hace bueno Ay, qué bonito Ya tenemos fuego ¿Cómo hago el fuego? ¿Verdad? Bueno, así Eh, ya tengo para habilidades Cosa que me asusta un poco Porque no sé qué agregar Cuál será el mejor build Que será lo mejor para la vida Podemos verlo A ver Bueno, tengo el inventario Que tengo una Obviamente Y aquí está ingeniería y xenobiología Bueno, no sé si O sea, puntos Dos puntos Dos puntos Un punto Eh, Kate Manage Her backpack Incrementa la estamina En 20% Uy La estamina puede ser importante En un juego de este tipo Constitución Senesense Strength Kate Body Her health Incrementa en 20% Eh, bueno Parece que ganamos una Mobile y Printing Unit Help Kate Craft Varios types Of tech Consumos ¿Qué pasa? Ok, puede Esto es una habilidad nueva Eh, ahora sí Que agregarían ustedes Vida o estamina Gente Qué complicado Yo tengo ganas De agregar los dos En estos juegos Esto es muy importante Los dos Ah, no tengo puntos Qué bonito Lo que me están diciendo Es que me dieron Una habilidad nueva De Ok No puedo agregar nada Todavía Olvídense De lo que dije Entonces volvemos Porque ya podemos Explotar las mierdas Oh No Dig Toma un poco esto Dig Pero Encendete Por favor Bueno Dice que puedo Darle a los huevos Antes de que aparezcan Estos asquerosos Vamos a hacerlo Porque Ay Ese me hizo trampa Ay No puede ser Bueno Este no escupe Por lo menos Ahora sí Ay Qué bien Qué bien Qué bien que no me dieran Digo yo Otra vez fibra Si me quieren dar fibra Cada vez que paso Por acá Pues yo la agarro No tengo problemas Con eso Una Dos Tres Cuando tocamos esto Reaparecen los enemigos Voy a tocarlo Más que todo Porque quiero salvar Ok No reaparece La Cosa que acabo De destruir Buena señal Ya también Ya también con eso Creo que cargo Un poco de munición Y bueno Vamos a ver Qué pasa ahí Con Con Estos Extraterrestres Que Parecen ser Femeninos Ay Vean Podría abrir la puerta Ay Otro cubito Si no Si no tiene Los puntos Para electrocutar Ahora la pregunta Es Derecha Y izquierda No tenemos Mapas Bueno Hay algo para Escanear acá Una Cabeza De escorpión Fue Cortada Violentamente Puede ser Por una Guerra Territorial O sea Que aquí Hay un Enemigo Grande Que puede Cortarle La cabeza Fácilmente A Estos A Escorpiones Que así Los llaman Otro cubo Con más Ya tengo Un punto De habilidad Disponible Y bueno Yo diría Que por acá Es por donde Hay que venir Mierda A Quémate Ay No Creí que Le iba a esquivar Qué triste Tengo curiosidad De saber Qué había Del otro lado Eso pasa Cuando uno juega Este tipo De juegos Vamos a ver Este bichito No hace nada Pilot bombs Los huesitos Ok Y hay fibra No Por aquí Si es Me están hablando Por aquí Si es Voy a ir Voy a ir Primero Por el otro Lado Ya me Me dio Cure Ahí Y vamos A ver Si acá Lo que vamos A conseguir Son algunas Cosillas Buenas El huevote El huevote Se quemará No Pero Pero si Me dan Más Incendiario Ah Hay un cosito De conocimiento Estos cositos De conocimiento Lo que hacen Es subir La experiencia Entonces Es importante Agarrarlos Porque así Vamos a ganar Nivel más rápido De hecho Ya tengo Un punto Experiencia Ya lo sé Pero no sé Si ponérselo A la vida A la estamina Estoy guardándolo Por si acaso Me pasan Cosas malas Y bueno Aquí vinimos Por uno o dos Cubitos De experiencia Para que sepan Para que no vayan Perdiendo la experiencia Desde que empieza El juego Porque Muy feo Eso Perderse las cosas Si voy a ir A salvar Ya No importa Porque ya Pasé por ese lado Ya Maté a los enemigos Y No tengo que volver Por ahí Entonces no me interesa Ahora sí Vamos a ir por acá A ver Que logramos A pesar de que El juego Dicen que La dificultad Más alta Iba a ser Más difícil Conseguir Bueno Ítems Me siento muy bien De munición Siempre Por lo menos Ahora que vamos Empezando No sé Para que vengo Por acá Pero Vamos a averiguarlo Ah Un cubito Bien Más conocimiento La exploración Apremia No Para eso También querían que fuera Dice agua Ese No dice O dice Que está mojado Y por eso No lo puedo quemar Ay Se dispara sola En algún momento Bueno Bueno Entonces Los electrocuto Porque Están en agua Si cierto Seamos inteligentes Para que Los vamos a quemar Si están en agua Resist Resist Y esto Cómo se usa Hay un menú Extra Con el que Podemos escoger Cosas Curativas Al parecer Son consumibles Que se seleccionan Que se usan Con el F Si ya me suponía eso Pero no le he intentado Disparar directamente Al agua Sino que le disparo Al enemigo Está bonita La ambientación De esta cosa Presioné el F Por error Es que A veces El F Lo tengo como Eeeh Ataque Cuerpo a cuerpo Entonces Creí que iba a sacar La espadita Haciendo eso Si Totalmente Erróneo Lo importante Es que Igual que En los Souls No perdamos Las cosas Que Que ya agarramos Bueno En Souls Si se pierden Las Ah bueno A ver Que pasa Aquí ahora Ok Y ya habilidades Para agregar Una O sea En los Souls Si se pierden Las almas Pero Me refiero A que si Ya agarré Un cuadrito Ojalá No se pierda Sino que Ya lo agarré Y listo Voy a comprobarlo Si ya El cuadrito Ya lo agarramos Ya no No importa Todo bien Y ahora Hay que matar Al enemigo Que sale acá No solo sale Cuando agarramos El cuadrito Ahora si Agarramos El Resistance No se cuanto Listo Matamos Al amigo Y ahora si Cuando salgan El montón De araña Necesito Pegar Dos disparos Porque Con uno No es suficiente Para acabarlos Va uno Va dos Va tres Va cuatro Va cinco No se murieron Pero están débiles Ay bien Beautiful Beautiful Excelente Gente Los juegos de prueba Y error Son emocionantes Porque Te vas mejorando En el juego Pero Por tu entrenamiento Digamos Porque te equivocas Son satisfactorios Por eso Ah si Ya Bueno Si si En el Pasado En el inicio De este video Dije algunas cosas Tal vez Medio negativas Pero No 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 El juego Lo estamos probando En estos momentos Y ya le estoy encontrando Sus puntos fuertes Sus puntos positivos Hasta el momento Lo recomendaría Para alguien que jugó Algún Dark Souls Si 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 lo recomiendo Altamente Y en la dificultad Que lo estoy jugando Que es la más alta Todavía no ha salido Un jefe Que Bueno Si esperábamos Un jefazo Rápido Por lo menos En el primer capítulo Si me gustaría Un jefazo Y bueno Como pueden ver Por acá Hay una Quiero agarrar eso Y aquí tenemos Un Healing Injection Oh Quita el dolor Puede tener dolor Uno Logo Logo Entry I have catalogued All of the medical supplies For our mission Potent stuff Boosters Stimulants Bioenhancers I know our mission Will have plenty Of unknowns But This seems like Over Hmm I guess I think So good For us ¿Qué cosas? Ah Me intoxiqué Ahí yo solito Qué estúpido No puede ser Es que ya había Caminado por esas Nubes Y no me había Intoxicado ¿Qué serán Esas cositas? Parece que nada Yo creo que había Camino por acá abajo Y ahora me están Haciendo irme Por acá arriba Y esas cosas Pues obviamente Me ponen a pensar Por donde es Realmente ¿Qué hay por acá? ¡Oh! Cajita Amokaché Usé Para restaurar Amunición En los módulos Robison Army Compass Parece que ahí se queda Podré lanzarme Para no tener que Exacto Sale ahí Sale ahí una cosilla Como que uno está haciendo combos Supongo que mientras No puede ser No puede ser Que mientras el combo Sea mejor Te dan más experiencia Ah no Otro cabrón De estos Bueno Aquí sí que me la hicieron Feísima Esas cosas Que los enemigos Salgan así De repente Por detrás Me parece una Grandísima porquería Una inmensa estructura Que ya apareció En el log Vamos a ver que Bueno no Aquí me está Hablando un consumable Estamos reconstruyendo Es un modo de investigación Como el de Batman Meten muchas cosillas En este juego Tal vez no debieran Meter tantas cosas Pero bueno No voy a seguir Criticando eso Porque el juego Hasta ahora Me ha gustado bastante Bueno también les dije Que hay cosas Que no me gustan Pero Son simples En jugabilidad Por ahora Aunque no me gusta Mucho todos Esos modos De investigación Esas cosas Están resultando Útil Y sí Lo está haciendo Interesante El juego Ok Reconstruimos los datos Vamos a ver Qué pasa Uy qué feo Eso Yo no me quiero Meter ahí Vamos a cruzar Si dice que los gusanos Se fusionan Con el cuerpo Asqueroso Nos vamos a congelar Nos vamos a congelar Al menos Al menos De que se use Como una granada Ay me equivoqué Botón Bueno no Oh ya no tengo Cargas Bueno y qué hago Con ese cry Ya podré Ya podré Construir cosas Cuando yo quiera Es que dicen Que si tengo Una forma De construir Porque puedo Llevar esto Bueno no No sé Estoy inventando Hay un botón Que no sé usar Hay que dar la vuelta O hay que dispararle El cryo deck No Bueno y no sé Si intentar cruzar Es que los gusanos Se suben Dicen Uff No No quiero Hay que buscar Cómo Cruzar Bueno todavía No tengo un arma Que congele La tendré A futuro Ah ya puedo abrir La puerta O sea Puedo ir y grabar Son como Los atajos Del Dark Souls Para que Van aquí A encontrar Más cosillas Parecidas De ahí si Estamos mal De vida Estamos mal De todo Entonces simplemente Vamos a la hoguera Y salvamos nuevamente Genial Me parece bien Claro está Que si Habían enemigos Por ahí cerca Van a hacer Respawn Pero no Ahí no habían Enemigos La verdad Es que me gusta Bastante El jueguillo Como les digo Ya hablé De sus defectillos Que no me gustaban Pero son cosas Muy simples En cuanto A la jugabilidad De ahora Si me está gustando Ya Es un poquito Más entendible Del porqué De las cosas No es un Souls Al cien por ciento Pero si tiene Esa esencia Souls Y de dificultad Lo cual Se agradece No era un huevo Ah Hay un cubito Se me esconde El cubo ¿Qué hay que hacer? ¿Quemar eso? No sé Gente Pero Se murió El cubo Y aquí Pasamos Probablemente Primer jefe Puntos débiles Disparar Diferentes Partes Del cuerpo Resulta Que Incrementa O decrementa El daño Y provoca Diferentes ¿Qué? Sentimientos No sé Si sentimientos Central Algunos puntos De color Tiene el código Específico Del daño Ok Viene jefe Gente Ahora sí Probablemente Después de esto Acabe con el video Lo que quería Era llegar Al primer jefe Para Ver que tanto Se parece A un Souls Y ahí está No Uy Cuando Cuando se levanta Cuando se levanta Creo que le di Vamos Acérquese No Sí Cuesta darle Ahora sí Excelente Uy no Bueno es como un mini jefe No me parece que me vaya a matar Aunque mejor no digo ni mierda Porque me mata Ahora sí Ven Uy no Es que se quita el cabrón Ahora sí Ahora sí me dio Es que cuesta un poquillo darle No es tan fácil Ahí sí es fácil darle Pero si no me cuido Me da a mí Y ahora sí Creo que ella murió Hasta la vista Roca Bueno Prácticamente Mini jefe Exo aluvial Bueno no creo que O sea es un mini jefe Pero a futuro será un enemigo Que aparezca en cualquier zona O sea No estamos hablando Todavía de un jefe enorme Que probablemente Si los hay Bueno de hecho si los hay Los vi en el trailer Hay jefes Súper enormes Y Bueno Ese fue el primer vistazo A un A un jefe Entonces Uy Se me fue la La estamina No Ok Creo que estoy pensando En poner estamina Mejor Vamos a poner estamina Es lo que vamos a hacer En habilidades En este juego En este tipo de juego Siempre es súper importante Más estamina Uy vean Otro enemigo Pero tal vez Lo podamos volar Con eso Ey por acá Eso Una forma más fácil De acabarlo Excelente Uy no pero Se cabrió Está muy agresivo Tú puedes Que tú puedes Gente que habrá Allá abajo Por cierto Que si me matan Voy a tener que volver A matar a todos Esos enemigos enormes Y Esa parte de la historia No me gusta Uy ya pasó Una hora Que rápido Más de una hora Jugando Vamos a ver Si consigo un salve Cut down No me gusta No me gusta No me gusta Field outpost tetra Marsh biome Report Mutations are at stage 3 Specimens are enveloping themselves In mineral material Creating a stone like outer shell Their genetic structure is stable Alpha of the pack is growing exponentially Which is promising Genetic code fragment harvesting ¿Qué se hace con esos tubos? Es un nuevo No No más creo genic Pero yo todavía no puedo Disparar hielo No 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 sé la verdad Aquí no se puede entrar Ya lo sabemos Bueno ahorita Los tubos Seguramente es un shortcut Más pero No he salvado Tengo que avanzar Hasta salvar Para que Poder dejar ya Este capítulo Allá hay algo Bueno Un cubito También Avancemos Miren Están diciendo Prácticamente Que me devuelva Para llegar al otro lado De los gusanos Pero yo Según yo Iba a llegar Por acá No parece que A eso si me podría acercar No lo he intentado Estoy viniendo Muy lejos De donde está la misión Abre en cara Hasta acá Ese si es el jefe Tiene que ser el papá De los demás O el alfa Estas criaturas Parece que Suas criaturas Están fríjidas El agua Si seguramente De ahí voy a sacar La idea Para poder hacer Un arma Que congele Y ya con el arma Que congele Si voy a A poder pasar Pero es que Hay que reunir Varios datos Seguramente Para hacer Esa arma Que congele Me pegó Me pegó Estoy mal de vida Y no he llegado A un salve No sé si utilizar Alguna de las cosas Que tengo acá Replenish hell Ese Me va a ayudar Porque no he llegado Al salve Y la verdad Que no quiero morir Gente Hay un cubito Acá Más fibra Para poder utilizar Ese Esa vida Que acabo de utilizar Dice que se hace Con Con fibra Más de estos Bichitos Bueno Criogenic Que pasa Porque me estoy muriendo Que extraño En el hielo La vida baja No tengo idea Gente Que bonitos Adenográficos Aquí Me gusta Uy llegamos a la hoguera Gente Bueno Que bien Excelente Ah Como ven el juego Has jugado Algún Dark Souls Si no has jugado Algún Dark Souls Igual Como lo ves así Como juego Que tal Lo jugarías Para mi Está súper interesante Y el hecho De que tengo Una dificultad Lo hace Aún mejor Ya que hay juegos Que son Extremadamente fáciles Aún así No lo veo Extremadamente difícil Ya que En el Souls Desde el primer enemigo Al que te enfrentas Te mata Muchísimas veces No voy a decir Que no morí Ya ustedes lo vieron Que si morí bastante Bueno Nos vemos en el siguiente Capítulo De Scars Above Si te gustó el video Y llegaste hasta aquí Deja tu like Deja tu comentario Eso es todo por ahora Y hasta la próxima